Mi nombre es Juan Coronado y soy fundador de la empresa Crowdnet EIRL. Mi idea de negocio es la importación de productos electrónicos como relojes, pulseras inteligentes, cámaras de seguridad. Y pueden encontrarlos en la página web www.crowdnet.com.pe ¿Qué productos vende? Yo vendo relojes y cámaras de tecnología de punta, que nos permite conectarnos de una manera óptima con el mundo actual. ¿Cómo surgió la idea de crear este negocio? La idea surgió debido a que he sido dependiente en lo laboral y decidí emprender el rubro de la importación. Es así como nació Crowdnet EIRL, empresa importadora de productos de tecnología de punta. ¿Cómo nació la idea de crear el nombre Crowdnet EIRL? Tenía muchas ideas en mente, sin embargo un día obté la opción de mi apellido traducido al inglés. ¿Cuáles son los productos que más se comercializa? De acuerdo a la demanda actual, los productos que más se venden son los relojes Smartwatch, pulseras inteligentes Bracelets y cámaras de vigilancia Srican. ¿Qué curso de mi empresa propia le gustó más? Particularmente me gustó el curso de Constitución y Formalización de Empresa, debido a tres aspectos claves, práctico, estructurado y fácil de entender. Gracias a la asesoría de mi empresa propia, actualmente cuento con la empresa Crowdnet EIRL. Los invito a visitar mi página web www.crowdnet.com.pe Asimismo en las redes sociales en Facebook como Crowdnet, donde encontrará la información completa de los productos, horarios de atención y medios de contacto.